bueno señores de regreso nuevamente a cofa al estar su servidor cof parker quien les habla y ya tenemos a dice y estamos comenzando la colaboración ya tenemos a valentine y tenemos a maíz sólo falta sol y no y viken que son los otros tres y apenas va el primer día así que estamos sobrados en la colaboración vámonos al códice de personajes porque vamos a analizar a dice porque ya tenemos a dice sólo faltan los otros tres personajes ok es de cote 65 gps al signature equilibrado elemento azul su habilidad del líder dice que aumenta el ataque los luchadores de tipo equilibrado un 60 por ciento y disminuye un 5 por ciento los puntos de salud perfil dice mitad y mitad humana los guirr mudarán a un ritmo trepidante y rara vez suelen aparentar su verdadera edad son capaces de absorber información como nadie y su inteligencia igual a la de los humanos adultos los guirr tienen prejuicios hacia los humanos algo que ha sido que ha ido desapareciendo lentamente con el tiempo de personalidad sincera y pura detesta cualquier conflicto sin embargo no es tan ingenua como para perseguir la paz a toda costa y opina que la existencia de los humanos y la destrucción medioambiental forma parte del ciclo natural siempre lucha por el destino que se le concedió al nacer ok son como especies de humanoides estos tipos de personajes no conozco mucho la historia de giltir pero seguimos viendo dice relaciones con soul y el tigir xr de red 2 aumenta el ataque en 10% aumenta la tasa de carga por un 7% disminuye los tiempos de recuperación de las habilidades en un segundo lo mismo da hay lo mismo da bike en lo mismo da y no lo mismo da valentine te pareces a negro no sé quién es negro debe ser un personaje de giltir no sé desconozco es una habilidad que ella tiene con casi ya más y aumenta el ataque en 15% y los puntos de salud están al 70% más aumenta un 5% la velocidad del ataque disminuye los tiempos de recuperación de la habilidad en un segundo eres como un hundine ni idea aumenta el daño de frío por un 15% aumenta el medidor de poder un 1% cada un segundo aumenta el daño infligido a un enemigo en un 5% dice tiene varios varias habilidades de striker con muchos personajes con lady chan un miembro de honor de los piratas de la medusa obtiene un 3% de poder al matar un enemigo obtiene un 15% de poder al comienzo de la fase obtiene un 10% de poder al usar un movimiento definitivo cole coleguilla del bosque es como la yuri de la de el país de la maravilla vanes en el atene en el país de la maravilla perdón aumenta el daño porque maduro un 15% aumenta el medidor de poder en uno en un por ciento cada un segundo aumenta el daño infligido a los enemigos en un 5% seguimos seguimos viendo 30% de aumento del medidor de poder aumenta el daño un 18% un golpe crítico 1050 de aumento de ataque aumenta el daño por enfriamiento un 15% 8% de aumento del daño de ataque de habilidad explosiva 3.2 de aumento de la tasa de crítico media gear nivel 3 reinicia el tiempo de recuperación de sobreprotección 0 y ex y aumenta un 40% el daño que recibe el objetivo durante 5 segundos al ejecutar con esto pesco yo y ex tiempo de recuperación 10 segundos reduce el tiempo de recuperación de la habilidad activa al aceptar un golpe a un objetivo en llama o enfriado sólo para el jugador contra el jugador reduce un 85% de daño recibido al recibido al recibir un ataque de un objetivo con los puntos de salud al no es al 90% o más sobre protectores nivel 3 aumento 7% del ataque en un 500% en un 500 la penetración durante 5 segundos al atacar un enemigo acumulable hasta 5 sólo para jugador contra jugador lanza un escudo de golpe crítico que absorbe el daño durante 7 segundos al recibir un ataque con los puntos de salud al 50% o menos elimina el escudo al recibir 6 golpes críticos tiempo de recuperación 15 segundos y el tigger x r de red 2 aumenta un 35% el ataque con los puntos de salud al 50% más reduce un 70% el daño recibido durante 3 segundos al ejecutar 5 ataques recibidos guardia incluida tiempo de recuperación 15 segundos ok hasta ahí vamos bien sobre protección 0 y ex inflige daño equivalente a un 116 por ciento del ataque un enemigo obtiene hiper armadura super armadura inmunidad al daño durante 3 segundos se puede usar al recibir un ataque solo de pie en el aire 50 por ciento de probabilidad de ignorar la guardia del objetivo al realizar un ataque solo de pie o en el aire 50 por ciento de probabilidad de ignorar la guardia del objetivo al realizar un ataque con éxito ok vamos bien hemos hablado mucho inflige daño equivalente a un 678 por que un enemigo aplica hechizo de frío al objetivo durante 9 segundos al ejecutar una habilidad inflige un daño de frío equivalente al 30 por ciento el ataque cada un segundo reduce la velocidad del ataque un 10 por ciento y la velocidad del movimiento un 10 por ciento con él a un enemigo durante tres segundos al ejecutar una habilidad está bien como se llama la otra habilidad vamos por la cuarta hemos luchado mucho codo con codo inflige daño equivalente a un 689 por ciento el ataque un enemigo aplica llama infernal al objetivo durante 9 segundos al ejecutar una habilidad inflige daño porque madura equivalente a un 30 por ciento del ataque cada un segundo y disminuye la tasa de crítico un 80 por ciento y la defensa un 30 por ciento del ataque cada un segundo y disminuye la tasa de crítico un 80 por ciento y la defensa un 30 por ciento aturde al objetivo durante tres segundos al ejecutar una habilidad ok la cada vela es lo que tengo entendido da daño de quemadura se llama infernal y la muchacha que se ve así blanca pálida que está al otro lado que parece un fantasma un espíritu da daño de hielo o daño en frío déjame en packs déjame en paz y ex se llama esta habilidad déjame en paz y ex influye daño equivalente un 780 por ciento el ataque un enemigo inflige daño de frío equivalente a un 4.5 veces el daño de frío restante y elimina el efecto de frío al atacar un enemigo enfriado 60 por ciento de probabilidad de eliminar la super armadura y la hiper armadura del objetivo al golpear a un objetivo con super armadura hiper armadura 60 por ciento de eliminar la super armadura y la hiper armadura está bien con esto pesco yo y ex influye daño equivalente un 785 por ciento el ataque un enemigo inflige daño porque madura equivalente a 4.5 veces el daño porque madura restante y el invierno el efecto de la quemadura al atacar un enemigo en llamas sirve para aumentar un 38 por ciento el ataque durante 7 segundos ok rayo gamma inflige daño equivalente a un 1305 por ciento del ataque un enemigo obtiene 15 por ciento de poder y aumenta un 10 por ciento el ataque durante 10 segundos con un uso especial miren lo que da y abajo dice su habilidad de trae que recupera un 12 por ciento de los puntos de salud de los miembros del equipo activo ok vamos a entrar a ver qué tal el personaje no la considero que sea más fuerte que soul realmente ya se enfoca en daño de frío y daño de quemadura tiene los dos pero sólo tiene daño de quemadura llama infernal tiene un pocotón de cosas todo el fuego está pasado pero vamos a ver me gusta cómo se ve me gusta el traje cómo está está vestido todo se ve chévere y tira rayos sobre protección 0 y ex vamos a ver esa habilidad ok da daño de frío y me imagino que congela ok hemos luchado mucho codo a codo da daño de quemadura déjame en paz y ex la cara vela ok no da daño de quemadura ni nada no no hasta ahí estamos bien con esto pesco yo ok es como un iceberg de fuego de hielo y después una explosión de fuego sale la fantasmita y después la cara vela ok seguimos viendo su habilidad y ahí sigue la especial rayo gamma sensacional ok es como un kamehameha de los dos personajes yo creo que el personaje más fuerte va a ser sol no creo que va y quien sea más fuerte que sol así que yo le recomiendo como principal ponerse la meta de sacar a soul que es el personaje creo que más importante de esta colaboración me atrevo a afirmarlo porque este es el banner 2 el banner 1 es donde está fighting fighting en la samurai seguimos viendo rayos gamma sensibles está pretty me gusta su su habilidad de hidden pero yo pienso que sol es mucho más fuerte que ella y que va y que la recomiendo sacar a 100% porque obviamente una especial signature da frío y fuego creo que no hay ningún personaje que de los dos estatus al mismo tiempo hasta ahora nada señores su servidor con parker quien les ha hablado hasta aquí y nos vemos en un próximo vídeo